que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte podes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima hoy el azul es de brasil el azul es la impenetrable selva amazónica este es el rincón del hombre que se mueve como jackson y pega muy duro tanto que su récord tiene 10 combates 9 ganados 9 con fulminantes knockout en la báscula notamos 58 kilos 700 gramos ladies and gentlemen de belén para en el norte de él es jackson el rojo 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 es de la pasión argentina lo miro se concentra se prepara es neuquino tiene 27 años pisó la balanza dejando un registro de 58 kilos 800 gramos su récord tiene 30 batallas 27 victorias solo tres derrotas con nueve knockout nacido en el sur argentino representando a neuquén también a córdoa a brasil le plantamos el campeón ex campeón argentino sudamericano y latino es un honor presentarles a primer round primero bueno vamos a tener cuidado con la cabeza los agarres y los golpes bajos y sobre todo los golpes en la nuca bueno tomás para cerrar la noche que tomás el bueno malo el que andará derechito mirá que panorámica nos entrega el tano de alaniece el belezano toda la técnica a disposición de nuestro director el fortinero el fortinero el fortinero que manos eh serán las de furtado el neguinho segundos a fuera serán las de matías romero primer round si vamos vamos dale comenzó metele que viene la tormenta a boxear bueno en marcha la última de la noche matías romero pantalón negro rojo el brasileño de pará furtado buen boleado el escudo de brasil las botas azules bien pican buen combate en el ring del casino centro de escena para furtado ajá derecha a fondo la carrera de romero llega plena se grita del mago lateral donde está la afición argentina y entre ellos varios boxeadores como Mirko Cuyo que pudimos observar hace un rato la última presentación de romero fue en el casino buenos aires precisamente allí le ganó por puntos en fallo mayoritario al mexicano René Tellegirón parejo vamos a ver hoy que buena mano vamos a pasar de largo con un muy buen movimiento recién como este cuidado de la cabeza vamos box romero crosshair 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 excelente genial tiene miedo furtado tiene miedo grita la gente argentina domina el combate ¿Será? Va Jackson. Agazapado para Susar derecha. Pasa Romero, no llega a la izquierda abierta. Se van en amagos por ahora. Excelente. A fondo de la izquierda de Jackson. Arriba a la derecha de Romero. Se levanta el viento sobre Puerto Camero. Buena guardia. Con mucha fuerza desde el cielo. El primer salto Romero lo dio cuando le ganó al catamarqueno Javier Herrera. Se desagró campeón argentino Super Pluma. Surda en punta de Romero. Después fue creciendo, evolucionando e hizo las campanitas marcadas en los Estados Unidos. El 1-2 de Furtado. Lo domina. De izquierda arriba de Romero. Por ahora, imprecisión en ambos. Eso. Sin demasiado... Está viendo un buen compadre. Desde el ofensivo, ni para... Un buen round. Furtado, ni para Romero. El amago de Romero. Sale Furtado. Con las piernas, Romero lo desdibuja Furtado. Lo saca de línea. Excelente. Lo saca de eje. Lo hace fallar mucho. Como ahí, mirá. Amaga con la derecha y queda en el aire. Segundo round. Y cayó con el mendecino. Comenzó. 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 Arranca la vuelta a dos. Romero Furtado. Un buen cross. 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 Entre otras cosas, con el Luna para el 15. Mataremos por Racing también. Buen combate. Llaveo de Romero. La derecha cruzada de Romero. Buena derecha cruzada de Romero. Llega la derecha abierta. Desfurtado. Upa, 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 upa. Es osco, es tosco de la silencio. Muy bueno. Muy bueno. Bien armado físicamente, de mano de knockout, pero es un boxeador parejo, poco técnico. Parejo. Y se va saliendo el escudo de él. La buena mano. Desde el pantalón desfurtado. Cross de 10. Cross de izquierda. Que Mauro vaya a buscar la aguja. Excelente. Y un poco de hilo para su fusilo. 1'35. Domina el combate. Boxeo de primera. Hoy con el trabajo de la Pantera de la Boca aparece Mauro y Robowski. Claro. Mire usted. Muy bien. Como el hombre invisible mete la derecha de River Romero. No la vio, Furtado. Hoy hemos recibido la confirmación de que la fecha FAP ha pasado a la historia. El casino no tendrá ligazón justamente con la entidad madre del boxeo argentino. Aquella fecha que ven ha sido con una buena intención de cruzar los mejores con los mejores de los promotores. Languideció. Con un suspiro. Buen round. Top. Alto. Excelente uppercut. Excelente uppercut. Bok. Nació en Lanús. ¿De acuerdo Charito? En el polideportivo de Lanús. ¿Cómo? Por supuesto. Recuerdo al señor Payne llegando elegantemente al recinto. ¿Cuántas cosas han pasado? En la fecha FAP. Claro. Mirá. Aquella madrugada que todavía queríamos esperar para empezar y no podíamos. Llegó el a 14. 24, 23. Saquen celulares. Posenlo en el código QR. Para ustedes, ¿quién se queda el round? Romero camina. Es hábil. Es estético. Excelente. Alto, alto, alto. Pero todavía no ha tenido una mano ganadora. No gire este, no lo gire. ¿Estamos? Lo reto a Tomás. Bok. Tercer round. ...medio pesado. ¿Cómo hizo? El mismo que fue campeón mundial welter junior de la FIFA. Bueno. Bueno, pedazo. Un nuevo capítulo. Un buen pro. Arranca la vuelta número 3. Un buen peso. En boxeo de primera. Un buen boleado. Esta es la categoría que lo tiene como campeón argentino Carlos Ananis. Alanis. Buen combate. ¡Bien! Y lo tiene arriba del reino el representante argentino. Romero ante el brasileño. Furtado. Ahora, vamos. Vuelta 3 de 10. Ajá. Poca actividad ha tenido Romero en el año. Muy bueno. Vamos a ver si... En el cierre del 23 muestra... Muy bueno. ¡Bien! Que se puede soñar con un buen 24. Eso sí no. Deja extendido el guante izquierdo. Que es antirreglamentario. Entonces tómalo. Apercibe. ¡Top! Eso sí no. Eso sí no. ¡Poc! No lo dejes colgado al guante. Creo que es de derecha. Está en postura ofensiva siempre Furtado, ¿eh? Más allá de no llegar. Sí, se acomoda para meter el latigazo. Pero el latigazo no llega. Genial. Lindo ser ganado. Domina el combate. De Romero. Que ha ganado 9 de 27 por no cabo. ¡Bien! Vamos, para. Claro. Muy bien. ¿Va la bomba? Excelente. No llega. Listo. Vamos. Top. Cabrán. Vamos. ¡Boc! Romero perdió por knockout con el cubano Robéis y Ramírez. Justamente el boxeador de la isla combatirá el sábado que viene en el estado de Florida. Buena guardia. Ante el mexicano Rafael Espinoza, estando en juego el título mundial pluma de la organización mundial de boxeo. Bueno, vamos. Excelente. 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 Uno de los rivales de Romero, que hoy es campeón del mundo. Exacto. Bancho de izquierda. Bancho de derecha. No conecta al brasileño. Posturalmente está en ataque, pero no conecta. Robina. Sulta en punta. Linda derecha y zurda de Romero. Ahí aparece la clase sobre lo rudimentario. Como lo describió Sergio al brasileño. ¡Upa! Linda derecha de Romero. Perfecta. Un buen round. Le movió todo el comedor al brasileño. ¡Alto, alto, alto! No agarremos más. ¡Pará, pará! Le dijo el brasileño Romero. Excelente. Ahí va a buscar. ¡Epa, epa, epa! Quedan bailando en un trompo, Charito. ¡Cuarto round! Comenzó. Esteban López. Ya hablaremos de esta situación. Cuando Perazzo ya está relatando un nuevo capítulo. Bueno, comienza la vuelta de cuatro. El brasileño no tiene una mano plena, neta, clara. La mejor de la pelea en el round anterior. Y ahí va a buscar. ¿Cuál combate? Metió la zurda abierta. ¡Alto, alto, alto! No bajes. De arriba. Trata de provocarle una encerrona a Matías Romero, que es muy hábil para defenderse y para la réplica. Podrá meter, aunque sea una vez, su mano. Muy bueno. De nueve victorias sobre diez, connotado ante rivales menores. Ahí lo encierra Matías Romero. Vale, izquierda arriba. Aguanta, Matías. Vale, jo. Qué buena mano. Qué buena mano. Encontrará facilidad de Furtado en cuanto el argentino se quede paradito, esperando. Este es el momento de Furtado. Está bastante parado ahora en la pelea. Excelente. Bajándolo Maravilla Martín en la izquierda. Domina el combate. Y Furtado se mueve y quiere meter la derecha Jackson. A ver, Jackson. A ver, Jackson. Muy bien. Ahí lo desluce Romero. Se le pone calza a la derecha arriba. Otra derecha arriba de Romero. Limpita, clara, neta. Belleza. Y con esos destellos le alcanza para ir quedándose con los diferentes capítulos, los diferentes saltos. Es muy considerable la diferencia de jerarquía. Buena. Excelente Aperta. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. Lo domina. La domina. Aquel duelo entre Argentina y Uruguay. Fue picante eso, eh. Está viendo un buen guay papate. Un buen round. Bueno, 20 para el final. Romero se quedó en esos dos aciertos, en esos dos grandes movimientos del primer minuto. Muy bien. Y luego esquivar, a deslucir al rival. Guau. Excelente. Aguantar los furtados. Eso no. A quitarle riesgo. No, 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 basta. Quinto round. No hay pesados, Charito. No hay pesados. Pero por eso, pero ¿para qué le sacaron el título en su momento? Digo yo. Si la realidad deportiva es la misma. Para encontrar un pesado tengo que ir al muro de... Tucho Jornet. La pesada herencia. Un buen boleado. Arranca la vuelta 5. Bien. En BDP 30 años. Buen combate. Romero que viene caminando el combate. Ganando sin despeinarse. Ante un brasileño inconexo, impotente hasta aquí. Con buenas intenciones que nos puede llevar a la práctica. Muy bueno. Porque parece que dentro de sus limitaciones el tipo va a... Muy bueno. Pero bueno. Furtado viene de ganar por knockout técnico en una vuelta. ¿A quién es un venezolano? A Johnny Blanco. Vio que los venezolanos siempre acomodan la cosa. Usted ve el récord del venezolano y dice, guarda. Era el récord nomás. Qué buena mano. 15-3 tenía. Me gustó el mexicano que esta noche enfrentó a Quiroga. Otro nivel. Cross de izquierda. Excelente. Doble izquierda arriba por parte del brasileño. Genial. Y el venezolano que enfrentó hace cuatro ruiz en la FA. Dio pelea. Así como marcamos que la mayoría no resiste un golpe. Ese dio pelea. Muy bien. Lindo izquierda. Desfurtado. Excelente. Derecha, izquierda volcada. La disimuló bien Romero. Pero evidentemente llegó. Ahí abraza Romero. Buena guardia. Se le rápidamente hacia atrás. Está empezando a acertar con la izquierda en punta el brasileño. Y se preocupa por el espectáculo por el boxeo de ataque. Y se preocupa por el espectáculo por el boxeo de ataque. Algunos dividendos ha furtado. Un guardado. La izquierda larga. Sigue llaveando. Muy bien. Lo que le pide el rincón. Ahí cruzó. Excelente. Que vistea que tiene muchos reflejos. Vamos llegando a la mitad del combate. En boxeo de primera. Derecha cruzada de Romero. Sexto round. ¡Chao! Panorámica. Miren cómo la mueve. Comenzó. Carlos Darañez se tiene todo. Bueno. Qué mago calito. Un buen cross. Arranca la vuelta 6. Con un acierto de Romero. Buen moleado. La mano derecha desde atrás. Llegó a destino. Buen combate. Hablando del bortín pistola Gámez. Es un tipo muy familiar al boxeo. Sebastián Méndez también seguidor. Lo hemos visto en más de una noche de La Joya Chávez. Izquierda arriba del brasileño. Llegó a un cross. Muy bueno. Cruza a derecha Romero. Guarda que no es broca esto. Si te calza el brasileño. Pega. Primer minuto de la vuelta 6. Un país que ha crecido mucho desde lo boxístico. Este es un veterano. Parejo. Quizá no entra en esa camada. Pero lo vimos en los últimos sudamericanos. No, es una buena mano. Es superior a la Argentina, claramente. Lo que ha crecido Brasil en los últimos años es exponencial. A la caída, lamentablemente, de la Argentina. Cross de izquierda. Excelente. Derecha y sur de arriba de Romero. Camina como un fulino para meter la derecha furtado. A ver, Jackson. A ver, Jackson, ¿qué tenés? Tarda en lanzar la derecha y esto le permite a Romero poder reacomodarse. Y cuando duda el brasileño le cruza a la derecha a Romero. Se queda en el amago furtado. Que físicamente está tallado es irrefutable. Su trabajo a los 36 años. Buena guardia. Ahí hay gimnasio, ahí hay footing. Buen trabajo. Excelente, Aferton. Zurda de Romero. Derecha cruzada de Romero. Gancho de izquierda. Apela mucho la izquierda en punta. Antirreglamentariamente colgada Romero. Ya no es tan vehemente la indicación toma sobre Romero. La domina. 34 para el final de la vuelta 6. Son 10. Son 10. Como una postura conformista de Romero. Y tratamos de meter a la derecha. Ahí está. Metió en dos oportunidades. Se afirma y castiga. Otro castigo de mano derecha. Esta vez falló. Zurda en punta. Wow. Últimos 10. Excelente. En BDP 30 años. Ahí está como para posar el celular, para participar. Séptimo round. Comenzó. Poder tomar un papel preponderante dentro del combate. Vuelta 7. Saludo a la gente de Riestra. Sí, claro. Un buen apetito. Energizante. Al dirigente Beto Santín. Y a un hombre de la casa que jugó en Deportivo Riestra. A Diego Díaz. Que se puso la camiseta del equipo del Bajo Flores. Antes de pasar a San Lorenzo. Meteórica. La campaña de los últimos 10 años de Riestra. De la D a la A. Fue dirigido por Diego Maradona. Por Diego Riestra. No se olvide de eso. Ahí nació todo. Muy bueno. Muy bueno. Está contento Jorge Brizuela con la promo. Tiene ganas de venir. ¡Vale! ¡Abra! Round 7. Parejo. ¿No va a aparecer o no va a aparecer el brasileño? ¡El Neguinho! ¡Qué buena mano! ¿Aparece o no aparece? Ahí aparece con la izquierda. Bueno, que no aparezca tanto. Cross de derecha. Cross de izquierda. Y Matías. Excelente. Hay que lucir, Matías, eh. En la única del año, me dijo Charito, que ganó por decisión mayoritaria acá. Sí, señor. Ante René de Yejirón. Boxeador azteca. Por el tenor de los rivales que ha tenido en su carrera Romero, y por lo que ha mostrado hasta ahora Jackson, la victoria de Romero hasta acá es una más. Sí. Buena guardia. Pero importante, si el objetivo es intentar volver a pelear en el exterior. Vamos a ver cómo lo resuelve al combate de aquí al final. ¡Oh! Gancho de izquierda. A ver si lo agarra Juan Abraham la arena, eh, acá abajo. Gancho de derecha. También es un estilo poco comercial, el de Romero. Pero sin embargo ha sabido ganar su lugar en los Estados Unidos. ¡Alar, domina! Cruza derecha Romero. Otra derecha de Romero. Se va el humo del brasileño. Está viendo un buen combate. Que ha quedado en la postura que ha sido. ¡Vamos! Lo que aparenta es mucho más de lo que da. Muy bien. Excelente. Se va la séptima. Con nueve minutos por delante aún. ¡Octavo round! Que según el concepto de... Comenzó. Comenzó. Está distante desde los números y desde lo boxístico. Esta noche de su oponente, Matías Romero. Está arrancando la vuelta ocho. Un buen boleado. Y aquí ya andaremos por el Luna Park. Se anuncia la pelea de... ¿Quién? José Rossi, Juan Leal. Buen combate. De todo en la mano de Romero. Al cuerpo. Del boxeador brasileño. Y pegue, Mati, pegue. Muy bueno. Pegue, Mati. Vamos. Vuelta ocho. Muy bueno. Muy bueno. 27 años tiene Romero. Y un buen bagaje profesional para la edad. Lo hemos visto. Hemos ido hasta Punta del Este para ver un combate de Matías Romero. Parejo. Creo que hasta lo anunció el hombre de las rastas. ¿Se acuerdan? Qué buena mano. Excelente. Surta en Punta del Este. Genial. Del brasileño de Pará, de Belén. Domina el combate. Busca la combinación, Romero. Sí. Mirá. Uno, dos. Uno, dos. Claro. Buscó y encontró. Muy bien. Break. Ahora. Excelente. Uno, quince. En el cierre, en el epílogo del octavo, empezamos a entrar. Buena guardia. Romero pelea así. No ha buscado nunca otro tiro. Es este el que mejor le queda, el que mejor le sienta. Bop. Excelente upper part. Y tener enfrente a un púgil frontal como Furtado. Gancho de izquierda. También le calza de maravilla. Gancho de derecha. De afuera pega. Lindo cruzado de mano derecha. Domina. Detonó la cabeza de Furtado. Le falta pólvora en las manos el Romero. Tiene que conseguir un golpe muy justo. Tomate. Break. Abran, abran. Un buen round. En el lugar indicado como para dañar. A falta de 18, 17. Ahí llegó la izquierda de Furtado. Ahí llegó la izquierda de Furtado. Excelente. El movimiento de Torero. De Matías Romero. Abajo, abajo, abajo. Abajo. No penos, Raúl. Comenzó. Buena. Buena peca. Buen bollado. No, no, no. Usted ya sabe. Buen bollado. Buen bollado. Pantelón claro para el brasileño. No, no, no. Jackson Furtado. No, no lo gire. Ha sumado varios gestos antirreglamentarios Romero en la pelea. Sigue, sigue, sigue. Por ahora sí un punto de descuento para él. Muy bueno. Escapa bien Romero. Pero cruza la derecha. Te desdibuja a Furtado. Te queda. Esca, así no. Desdibujado. Parejo. Pasado. A veces de frente a la soga sin oponente. Producto de la capacidad de esquive de Romero. Que mete la derecha, que acá falla, que sale. Que lo pone en caja con la izquierda. Cross de derecha. Que lo abraza en el crin. Cross de izquierda. Que aguanta el gancho de Furtado. Excelente. Y ahora cruza el 1-2. Genial. Se borda en punta de Romero. Con más vehemencia se va al ataque ahora Furtado. Es fuerte de cabeza, es cierto. Es fuerte de cabeza Furtado. Vamos, última vez. Avanza a pesar de sus limitaciones. Claro. Y cuando erra. Muy bien. No se desencanta, sigue. Pero recién Tomás le dijo, por lo menos por décima vez a Romero, que no puede dejar la mano derecha estirada. Lo que ya me parece que debería encontrar otra determinación. Buena guardia. Buena guardia. Buena guardia. Buena guardia. El jab abajo. Buen ramo. Doble jab de Furtado. Derecha cruzada de Romero. Excelente. Apercal. 50 para el final. Se extingue. Gancho de izquierda. La vuelta 9. Buscando el disco del cien de la pelea. Y la noche de BDP, 30 años. Bailar pegados en el casino. Domina. Gira Romero. Gira Furtado. La domina. Vuelven al ataque. 34 para el cierre. Está bien. Un buen combate. Un buen combate. Otra vez abrazados. 1-2 de Romero. Un lindo momento de Matías. Lo que más ha acertado. Arriba. El 1-2. Excelente. Abajo ha tirado poco, pero arriba. Esa derecha cruzada. Esa izquierda en punta. Y llegan, y llegan, y llegan. Décimo round. También la tienda de Fabián, que ganó el otro día. Claro. Exactamente. Un buen trozo. A boxear. Vuelta 10. Un buen apellas. Pantarón rojo y negro para Romero. Pantarón blanco y dorado para Furtado. Bueno, la tarjeta es contundente hasta ahora. Bien. Buen combate. Así es verdad. Vec. Ahora. Para bien de Romero que le ha quitado riesgo al rival. Si es un noqueador, nunca metió una mano plena. Ajá. En los números es un noqueador. Después en el tenor de los rivales. Acaba la cabeza, acaba la cabeza. Muy bueno. Su récord dice menos. Menos. Segurda de Furtado. Parejo. Jackson. Parejo. De largo. Que buena mano. Y de vuelta irá. Crossberry. Alguanta Romero. Ya va a alargar la derecha. Excelente. La tiene ahí para alargarla. Genial. Genial. Ahí la alargó. No baje, no baje. Llegando destino. Domina el combate. Prueba Furtado. En este nivel le alcanza a aparecer de a ratos a Romero en cada uno de los capítulos. Excelente. Doble izquierda de Furtado. Buena guardia. Buena guardia. Buena guardia. Aquí va. A Romero. Algo más. Excelente. Aperta. Gancho izquierda. Gancho derecha. Que trata de ganarla antes de tiempo. Domina. Para lucirse en el final. Nada. Con un desbocado. Furtado. Eso. Que ha carecido de... Está bien. Un buen combate. Buena puntería. Qué desnuda el andar de Romero. No, alto, alto. Te falta clase. Qué difícil. Faltan 10. La cabeza. Se termina la pelea. ¡Boc! Lo grita como una victoria que va a llegar Romero. Sí, 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 sí. Final del boxeo. Para Romero, para Furtado. Para coronar al nuevo campeón latino. Tenemos decisión unánime. Tarjeta del juez Roberto Benítez. 98, 92. Los jueces, Carolina Mallorchini y Gabriel Maciel, calificaron de la misma manera. 99, 91. A favor del nuevo campeón OMB. Ganador por puntos. En decisión unánime de los jueces. Y ahora, nuevo campeón latino, superpluma de la Organización Mundial de Boxeo. Del sur de Neuquén, Argentina. El residente en Córdoba. José Matías Romero. Victoria del Neuquino Matías Romero.